Bien, en esta ocasión seguiremos estudiando ahora lo que sería el miembro inferior. Del miembro inferior vamos a ver primero lo que serían las estructuras óseas. Ya se estudió anteriormente lo que sería el hueso coxal. Aquí sobre todo lo importante es lo que sería la cavidad acetabular. El hueso coxal que es donde se va a articular la cabeza del fémur. Que junto con el hueso coxal forman parte del cinturón pélvico. Entonces vamos a empezar primero con el hueso del muslo, sería el fémur. Como sabemos el fémur es un hueso largo, por lo tanto va a tener dos extremos o dos epífisis. Una epífisis proximal y otra distal unidos por el cuerpo del fémur o lo que sería la diáfisis. Entonces vamos a dibujar por delante el fémur del lado derecho. Aquí tendríamos lo que sería en su epífisis proximal. Tenemos lo que sería la cabeza del fémur. Que se va dirigiendo hacia arriba, hacia adentro y ligeramente hacia adelante. Tiene más o menos dos tercios de una esfera. Y se va a estar articulando en lo que sería el acetábulo en la cara externa del hueso coxal. Para formar la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Por abajo de esta estructura redondeada que es la cabeza tenemos el cuello del fémur. Que tiene forma cilíndrica, ligeramente aplanado en sentido ántero posterior. Hacia la base del cuello del fémur encontramos dos salientes óseos. Tenemos una saliente ósea muy prominente lateralmente que es el trocánter mayor. Que es palpable en la región o la cara lateral de la cadera. Y otra pequeña que se encuentra medial y ligeramente posterior que es el trocánter menor. En la cara anterior del fémur entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Encontramos una línea ósea que es la línea intertrocanteria. Entonces la línea intertrocanteria. Hacia abajo hay un pequeño estrechamiento del epílis proximal del fémur. Que lo une a lo que sería la diáfisis del fémur. Que algunos autores denominan el cuello quirúrgico del fémur. Que es un sitio común de fracturas del fémur. Tendríamos aquí abajo lo que sería la diáfisis del fémur. Que se va dirigiendo hacia abajo y ligeramente medial. Para terminar hacia abajo en dos prominencias. Que forman parte de lo que sería la epífisis distal del fémur. Que serían los cóndilos. Esta es una cara anterior. Si vamos dibujando este mismo fémur derecho. Pero en una vista posterior. Tendríamos aquí lo que sería la cabeza en una vista posterior. Decíamos el cuello del fémur. O el cuello anatómico para algunos autores. Y aquí el trocánter mayor y el trocánter menor. Pondríamos otra vez la diáfisis o cuerpo del fémur. Y su epífisis distal. Donde se encontrarían los cóndilos del fémur. En la vista posterior de la epífisis proximal o del extremo proximal del fémur. Entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Se encuentra una prominencia ósea. Que va a formar la cresta intertrocanteria. Entonces la línea intertrocanteria se encuentra en la cara anterior. Mientras que la cresta intertrocanteria se encuentra en la cara posterior de esta epífisis proximal del fémur. Si estudiamos ahora lo que sería la diáfisis. Si hacemos un corte transversal de la diáfisis. Vemos que tiene una cara anterior y dos caras posteriores. Una lateral y otra medial. Que hacia atrás se están relacionando con el borde posterior del fémur. Entonces esta sería la cara anterior. Las caras posteriores. Una medial y otra lateral. Y aquí atrás tendríamos el borde posterior de la diáfisis del fémur. Entonces en esta vista posterior. Podríamos representar este borde posterior. Este borde posterior tiene dos labios. Un labio medial y un labio lateral. Y entre los dos se localiza un surco. Y es lo que recibe el nombre de la línea áspera del fémur. Entonces estamos aprendiendo que la línea áspera del fémur. Se encuentra en el borde posterior de la diáfisis del mismo. Esta línea áspera ya veremos que se insertan ahí varios músculos. De la región femoral posterior. Hacia arriba se continúa. Hacia el trocanter mayor. En lo que recibe el nombre de la tuberosidad glútea. Que es donde veremos que se inserta el glúteo mayor. Un músculo importante para la extensión de la cadera. Y medialmente presenta otra línea. Que se dirige hacia el trocanter menor. Que corresponde a la línea pectinia. Entonces aquí tenemos la línea pectinia. Que es un sitio donde se inserta el músculo pectinio. Que está en la región anteromedial del muslo. Hacia abajo la línea áspera se bifurca en dos líneas. Que se dirigen por arriba de los cóndilos del fémur. Y entonces son las líneas supracondilias. Una lateral y otra medial. Entonces la línea supracondilia lateral. Y la línea supracondilia medial. Que es donde termina hacia abajo la línea áspera del fémur. De esa forma ya podemos pasar a lo que sería la epífisis distal del fémur. Este epífisis distal del fémur presenta dos superficies redondeadas. O boides. En sentido antero-posterior su diámetro mayor. Que son los cóndilos. Entonces tenemos lo que sería el cóndilo medial. Que es ligeramente más prominente que el cóndilo lateral. Estos salientes. Estos cóndilos hacia abajo forman unas superficies articulares importantes para la articulación de la rodilla. La articulación tibio-fémural que se van a articular con los cóndilos de la tibia. Estos cóndilos lateral. Aquí tenemos el cóndilo lateral. Y acá el cóndilo medial. Hacia atrás están separados por una escotadura. Quiere decir que se dirigen en forma oblicua. Hacia adelante se acercan entre ellos. Y hacia atrás se separan. Y forman lo que se denomina la fosa o escotadura intercondilia. Entonces acá está la fosa intercondilia o escotadura intercondilia. Hacia adelante estos cóndilos del fémur se aproximan hacia la porción del eje del miembro inferior. Y presentan aquí arriba lo que sería la fosita o la cara rotuliana. Que se va a estar relacionando con la rótula o la patela. Entonces hacia adelante los cóndilos se relacionan con la cara rotuliana. Para articularse con la rótula o patela. Por arriba de estas superficies articulares. Que son los cóndilos. Se localizan unas salientes óseas. Que sirven para inserción de músculos. Así como de ligamentos. Que son los epicóndilos del fémur. Tenemos el epicóndilo lateral. Y el epicóndilo medial. Que los tendríamos por atrás. Aquí estaría el epicóndilo medial. Y aquí el epicóndilo lateral. Se observa que arriba del epicóndilo medial. Hay un pequeño tubérculo. Que es el tubérculo del aductor mayor. Entonces el tubérculo. Del aductor mayor. Que va a ser uno de los músculos de la cara medial del muslo. Y que termina insertándose en su porción inferior. En este pequeño tubérculo. Y que ya veremos que arriba de este tubérculo. Las fibras del aductor mayor. Se separan. Para formar el anillo del aductor mayor. Donde pasan los vasos femorales. Para dirigirse a la cara posterior. Del muslo. De la rodilla. En lo que se llama la región poplitea. Y continuarse como vasos popliteos. Los vasos femorales. Cuando pasan por este anillo del aductor mayor. Aquí entre las dos líneas supracondilias. Línea supracondilia lateral y medial. Se encuentra una superficie. Que es la cara poplitea. Que se está relacionando con la región poplitea. Que tiene forma de un rombo. En la cara posterior de la rodilla. Entonces aquí tenemos la cara poplitea. Si continuamos ahora con los huesos de la pierna. De los huesos de la pierna. Tenemos un hueso medial. Que es la tibia. Entonces vamos a dibujar la tibia. Una tibia derecha. En su vista anterior. Y también es un hueso largo. Que va a presentar su epífisis proximal. Y su epífisis distal. Unidos por su cuerpo o la diáfisis. Así que tendríamos la epífisis proximal. Que se va a continuar hacia abajo. Con la diáfisis o el cuerpo. Y distalmente tendríamos su epífisis distal. Aquí tendríamos su epífisis distal. Que presenta esta prominencia. Que vamos a estudiar posteriormente. Entonces la tibia es el hueso medial. De la pierna. Y presenta su epífisis proximal. Y su epífisis distal. Unidos por su cuerpo o su diáfisis. Si estudiamos su epífisis proximal. La epífisis proximal presenta estas dos salientes. Que van a formar los cóndilos de la tibia. Tenemos un cóndilo. Medial. Y el cóndilo lateral. Entre estos dos cóndilos. En la cara. En una vista anterior. De la tibia. Se toca aquí. Se siente una prominencia. Que es palpable fácilmente. Que va a ser la tuberosidad de la tibia. Aquí tenemos la tuberosidad. De la tibia. Esa tuberosidad de la tibia. Es donde llega a fijarse un ligamento muy importante. Que es el ligamento rotuliano. Entonces tendríamos aquí esta tuberosidad. Y esta tuberosidad llegando. El ligamento rotuliano. Rotuliano. Que algunos actores consideran que sería el tendón rotuliano. Y que es donde golpea el médico con el martillo de reflejos. Para explorar el reflejo rotuliano o patelar. Porque este ligamento rotuliano se va a fijar. A lo que sería al vértice. De este pequeño hueso sesamoideo. Que es la rótula o patela. La rótula o patela. Tiene forma triangular. Está aplanada. Con base superior. Y su vértice inferior. Y entonces del vértice. Se está fijando lo que sería el ligamento rotuliano. Que a su vez hacia abajo. Se inserta en la tuberosidad tibial. Y por otro lado. En la base de la rótula o patela. Es donde se va a fijar. El tendón del cuadríceps. Es el músculo más voluminoso del cuerpo. Que es el cuadríceps. Sus cuatro cabezas musculares. Se fijan a la base de la patela. Y envuelven también por delante y por atrás. A la rótula o patela. Y terminan continuándose con el ligamento rotuliano. Para algunos autores el tendón rotuliano. Para fijarse a la tuberosidad tibial en la cara anterior de la tibia. Entre los dos cóndilos. Cóndilo medial y cóndilo lateral de la tibia. Ahora. Si estudiamos la cara superior de estos cóndilos. Si los vemos por arriba. Observamos que. Estas estructuras. Si las vemos por arriba. Aquí tendríamos hacia adelante como una referencia. Lo que sería la tuberosidad de la tibia. Entonces esto va a ser posterior. Y esto es anterior. En esta vista superior. De los cóndilos de la tibia. Entonces aquí tenemos. La tuberosidad de la tibia. Donde se inserta el ligamento rotuliano. Entonces vemos que en la cara superior. De estos cóndilos de la tibia. Se encuentran dos superficies articulares. Que son poco profundas. Son casi planas. Y serían la superficie articular lateral. Y la superficie articular medial. Entonces tenemos la superficie articular. Vamos a considerar que esto es medial. Esto es lateral. Y tenemos la superficie. Articular medial. Y la superficie articular lateral. Que es donde se van a estar articulando. Los cóndilos del fémur. Y van a formar parte de la articulación de la rodilla. O la articulación tibio-femoral. Y que son poco profundas. Pero aquí se adaptan. Vamos a estudiar ya cuando veamos la articulación de la rodilla. Aquí es donde se van a fijar los meniscos. Que tienen forma de anillos. Y que funcionan como cuñas. Para hacer un poco más profundas. Estas superficies articulares de los cóndilos de la tibia. Y evitar la luxación de la articulación de la rodilla. Entre estas dos superficies articulares. Encontramos una pequeña saliente ósea. Que es la eminencia intercondilia. Que tiene un tubérculo medial. Un tubérculo lateral. Pero lo importante es que presenta aquí. Esta saliente ósea. Es la eminencia intercondilia. Lo importante de esta eminencia intercondilia. Es que me está dividiendo dos áreas importantes. Tengo el área intercondilia anterior. Este sería el área intercondilia anterior. Que es importante. Porque ahí se va a insertar el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Que ya lo estudiaremos. Que son de los ligamentos intraarticulares de la rodilla. Y hacia atrás de esta eminencia. Se encuentra el área intercondilia posterior. Tengo el área intercondilia posterior. Que es donde se va a estar insertando principalmente el ligamento cruzado posterior de la rodilla. Entonces, esas son las características importantes de la cara superior de los cóndilos de la tibia. Si seguimos estudiando la tibia. Nos iríamos ahora a lo que sería a su diáfisis. Para esto, vemos que aquí en la cara anterior de la diáfisis de la tibia. Se encontraría aquí lo que sería el borde anterior de la tibia. Este borde anterior de la diáfisis de la tibia es fácilmente palpable en la cara anterior de la pierna. Y es lo que formaría una cresta, que es la cresta tibial. Vulgarmente conocida como la espinilla de la pierna. Si vemos por atrás la tibia, tendríamos una tibia más pequeñita aquí, pero vista en sentido posterior. Aquí la eminencia intercondilia. Entonces, si la vemos en una vista posterior, esta tibia del lado derecho. Vamos a tener que la diáfisis de la tibia en su vista posterior presenta hacia arriba lo que sería una pequeña línea así oblicua que se va dirigiendo hacia arriba y hacia afuera. Y es la línea del músculo soleo. Entonces, la línea del músculo soleo se localiza en la cara posterior de la diáfisis de la tibia y que se dirige en forma oblicua hacia arriba y hacia afuera. Si hacemos un corte transversal de la diáfisis de la tibia, Entonces, tendríamos aquí el borde anterior y tenemos entonces una cara medial, una cara lateral separadas por el borde anterior de la tibia y aquí tendríamos la cara posterior. Y en esta cara posterior es donde se localiza hacia arriba la línea del músculo soleo, donde se acerta el músculo soleo, que ya lo sabemos, que forma parte de los músculos de la región posterior de la piel. Entonces, aquí estaría la cara posterior. La epífisis distal de la tibia tiene la característica que presenta esta saliente ósea hacia la región medial que va a formar el maleolo medial. Entonces, aquí tendríamos lo que sería el maleolo medial o el maleolo tibial, maleolo medial, que forma estas salientes óseas de los tobillos. Observamos que este maleolo medial, hacia afuera, presenta una pequeña superficie articular que va a ser la fosa maleolar medial que va a formar parte de la articulación del tobillo o la articulación talocrural o la tibioastragalina que ya estudiaremos como articulación del tobillo. Esto es lo importante del epífisis distal de la tibia. Ahora, para terminar los huesos de la pierna tendríamos el hueso lateral de la pierna que sería la fíbula óperoné. Entonces, esta fíbula óperoné va a estar lateral a la tibia y va a presentar también su epífisis proximal y su epífisis distal. Entonces, aquí tenemos la fíbula, que tiene forma de flauta óperoné, que quiere decir en forma de broche. Lo pondríamos entonces lateral a la tibia, su epífisis proximal y hacia abajo su epífisis distal. La epífisis proximal del peroné ó fíbula presenta una saliente que se puede palpar en la región lateral cerca, abajito de la articulación de la rodilla que es la cabeza de la fíbula. Entonces, presenta aquí su cabeza y esta cabeza hacia arriba presenta una pequeña saliente que forma el vértice vértice de la fíbula óperoné. Esta cabeza se va a estar articulando en una pequeña cara articular peronéal esta hasta aquí estaría la cara articular peronéal del cóndilo lateral de la tibia para formar la articulación tibio-fibular o tibio-peronéal proximal. Entonces, la cabeza de la fíbula se articula con el cóndilo lateral de la tibia que está ligeramente pósterolateral. Entonces, sería el cóndilo lateral inmediatamente por atrás de él. Aquí la pequeña superficie articular para la cabeza de la fíbula. Tendríamos posteriormente ya lo que sería la diáfisis. Entonces, si hacemos un corte transversal de la diáfisis de la fíbula óperoné vamos a tener que va a presentar un borde anterior y de esa forma la fíbula presenta su borde anterior y va a presentar lo que sería una cara medial su cara medial su cara lateral y una cara posterior y presenta su borde medial que se relaciona con el borde lateral de la tibia y entre este borde lateral de la tibia y el borde medial de la fíbula se localizaría la membrana interocia. Aquí está la membrana interocia. Entonces, son los bordes interocios. Entonces, es la característica importante de la diáfisis de la tibia de la fíbula, perdón. Si nos vamos a la epífisis distal de la fíbula óperoné vemos que presenta también una saliente ósea importante para la articulación del tobillo que es el maliolo lateral o el maliolo fibular que se alcanza a una porción más inferior que el maliolo medial o tibial se encuentra un poquito más hacia abajo y vemos que también hacia adentro esta saliente ósea el maliolo lateral o fibular presenta su fosa maliolar presenta su fosa maliolar lateral que también va a formar parte de la articulación del tobillo la talo crural o también llamada tibio astragalina entonces tendríamos aquí el astragalo o talus que también recibe ese nombre y entre vamos a decir tanto medial como lateral ¿sí? articulándose con los maliolos medial y lateral este astragalo o talus para formar articulación talo crural aquí es donde vendría la membrana interocia entre los bordes medial de la fibula y el borde lateral de la tibia aquí vendría la membrana interocia muy bien de esa forma ya podríamos pasar ahora a ver a estudiar los huesos del pie entonces los huesos del pie los podemos pues dividir en los huesos lo que sería del tarso los huesos del pie tenemos los huesos del tarso adelante de los huesos del metatarso y por último tendríamos las falanges de los dedos del del pie entonces si vemos una vista superior del pie tendríamos primero hacia atrás lo que sería parte de los huesos del tarso aquí tendríamos un hueso que quedaría superior que sería el astrágalo o talus y por abajo de él podríamos encontrar el hueso que va a formar propiamente el talón que sería el calcáneo entonces aquí tenemos el astrágalo en una vista superior astrágalo y aquí estaría el calcáneo si esto lo vamos viendo en una vista lateral tendríamos por arriba lo que sería el astrágalo y abajo del astrágalo encontramos el calcáneo una vista lateral y una vista superior del pie derecho vamos a dibujar por arriba el pie derecho por adelante del astrágalo tengo otro hueso que va a formar también parte de los huesos del del tarso que sería el hueso navicular que se llamaba escafoides entonces navicular en forma de nave o de barquito el hueso navicular y aquí lateral al hueso navicular tengo un hueso que es un poquito más largo en sentido antero posterior que sería el cuboides entonces aquí tenemos el cuboides que es lateral al hueso navicular si vamos viendo en nuestra vista lateral adelante del astrágalo entonces tendremos el hueso navicular y adelante del calcaño tendríamos el cuboides que sería el cuboides en esta vista lateral y aquí el navicular bien si continuamos en nuestra vista superior vamos a observar que por delante del hueso navicular se encuentran tres pequeños huesitos que van a formar las cuñas la cuña medial la cuña intermedia y la cuña lateral entonces aquí tenemos la cuña medial la intermedia y la lateral que se encuentran mediales al cuboides entonces si vemos nuestra vista lateral vamos a observar que aquí es donde se encontrarían las adelante del hueso navicular tendríamos nuestras cuñas esquemáticamente la lateral medial y entre las dos la intermedia muy bien más hacia adelante ya tendríamos propiamente los huesos del metatarso estos huesos del metatarso tendríamos el primer metatarsiano que es un metatarsiano muy muy grueso y van a presentar lo que sería su base su cuerpo y su cabeza de los metatarsos aquí tendríamos el primer metatarso que es el que se va a relacionar con el dedo grueso o el dedo gordo y que hacia atrás se articula con la la cuña medial después ya tendríamos el resto de los metatarsianos el segundo metatarsiano tercer metatarsiano y tendríamos el cuarto y quinto metatarsianos que son los más laterales y que hacia atrás el cuarto y quinto metatarsianos se están articulando con el cuboides entonces tienen su base su cuerpo y su cabeza observamos que la base del quinto metatarsiano que es el que se relaciona con el dedo más pequeñito del pie presenta una pequeña tuberosidad que es la tuberosidad del quinto metatarsiano esta es la tuberosidad del quinto metatarsiano que es un sitio común de fracturas por abulsión donde se inserta ya veremos ahí el parte de los músculos de la región lateral de la pierna que son los peroneos y por último tendríamos las las falanges en el caso del dedo grueso o el dedo gordo tendríamos una falange proximal y la falange unguial o la falange distal y en el resto de los dedos del segundo dedo del pie la falange proximal media y la distal el segundo ortejo del tercero del cuarto y del quinto ortejo o dedo del pie de esa forma tendríamos ya descrito lo que serían los huesos del pie entonces aquí es importante ir viendo las articulaciones por ejemplo el astragal o talus ya decíamos que hacia arriba se va a articular con las epífisis distales tanto de la tibia como de la fíbula y que las porciones laterales presenta el maliolo medial y el maliolo lateral y forma la mortaja tibioastragalina o talo grural de la articulación del tobillo y que por otro lado el astragalo o talus se articula hacia abajo con el calcáneo y hacia adelante que presenta su cabeza esta es la lo que se denomina la cabeza del astragalo esta cabeza del astragalo hacia adelante se está articulando con el navicular de esa forma ya tendríamos las articulaciones del talus o astragalo el calcáneo el calcáneo hacia abajo decíamos que va a formar propiamente lo que es el el tobillo perdón el talón y forma lo que se diría la tuberosidad del calcáneo aquí está la tuberosidad del calcáneo que forma propiamente el talón y que aquí es donde a veces se forman pequeños espolones o como pequeños callos óseos que forman el espolón del calcáneo que puede provocar dolor cuando el sujeto está mucho tiempo de pie la tuberosidad del calcáneo entonces el calcáneo vemos que hacia arriba se articula con el astragalo y hacia adelante este calcáneo se está articulando con el cuboyes y a su vez también tenemos que observar que el hueso navicular hacia atrás se está articulando con el astragalo y hacia adelante se articula con las tres cuñas medial intermedia y lateral y lateralmente se está articulando con el cuboides y también estamos aprendiendo que el cuboides medialmente se articula con la cuña lateral y también con el hueso navicular y posteriormente se está articulando con el calcáneo y hacia adelante se articula con la cuarta el cuarto y quinto metatarsianos mientras que las cuñas se articulan hacia adelante del primero al tercer metatarsiano y hacia atrás se articulan con el navicular y la cuña lateral lateralmente con el cuboides de esa forma ya tenemos más o menos identificadas las articulaciones entre los huesos del tarso metatarso y falanges del pie entonces de esa forma terminamos de hacer una revisión muy genérica de los huesos de la pierna entonces vamos a del perdón de todo el miembro inferior y de esa forma ya podemos pasar a ver lo que serían los ligamentos de las articulaciones del miembro inferior